hola cómo están me siento hija pródiga de hecho hasta estoy hablando como hablaba antes en el youtube tengo ya añales de no hacerles un vídeo sorry desde que nació corde pues muchas cosas cambiaron y mi estilo de vida también evolucionó y cambio me fui 100% al instagram ahí se me hace una forma muy padre está en contacto con todas ustedes y de compartir pues cada detalle de tips de cosas de decoración de cosas de estilo de vida de mamá de acomodo de belleza etcétera pero sin embargo quise hacer este vídeo en youtube porque tiene un contenido en el cual pues requiere un poquito más de tiempo ya saben que en instagram es todo rápido clic rápido ya me desesperé y youtube son más tutoriales entonces aún así lo voy a hacer leve después de esta introducción y vamos a comenzar bueno yo ya utilicé una base tengo mis favoritas he estado utilizando bueno ahorita tengo esta base de make up forever este tengo muchos años que empecé usándolo de repente voy cambiando ya saben cómo somos las mujeres pero bueno pues uno también de fácil acceso maybelline no te acabes este es el 120 y bueno pues muchos de ustedes lo pueden encontrar donde viven ya sea eeuu o cualquier parte de la república yo lo voy a sellar me gusta sellar a veces me gusta sellar todo a veces nada más la zona t donde tenemos ya saben esa grasita además y ya con pequeños toquecitos para no mover el maquillaje que tenemos líquido y ahorita estoy utilizando maquillaje y luego polvo normalmente uso esto para no brillar pero también ahorita traigo unos brotes y pues necesito pues como que pues ya saben echarle más ganitas a la base bueno el control número uno ya saben de nai es el que tengo usando desde el día uno que abrí mis tutoriales en youtube y no lo cambio por nada este es el básico lo pueden usar también para la ceja utilizó una brochita diagonal esto la compré en target y ahí la pueden conseguir con un poquito más de mi amor y por qué me voy a bajar ahorita voy contigo y te atiendo y luego me gusta perfilar la nariz no me vayas a tirar ahí la lámpara y bueno con una brochita así este suavecita vamos haciendo el contour y ya lo van perfilando un poquito mejor y bueno pero sigamos sigo utilizando que me son de mac este es un bronzer que descubrí en con otra youtuber de maquillaje y me encantó desde que lo probé se lo vi a ella y me encantó me gusta mucho ser como que el bronce y luego ponerle un toquecito de rosa y este tono de rosa me gusta pero ahorita le vamos a otro tono encima también de rosas que me encantaron los dos rosas y dije no tengo que llevar los dos para probarlos este es obviamente si tienes un tono también de de tez muy clara pues te va a pintar más fuerte no si eres morena o aperlada así como yo pues te va a pintar más leve pero bueno este de fenty beauty que es de la sección o de la línea de rihanna bueno pues está este rosa que me encantó y este le da como un tono glow padre ven la diferencia de highlight voy a regresar esta paleta de dior porque ya la tengo voy a utilizar este color champagne o gold bueno este se le llaman gold este se llama bronze y voy a aplicar un poquito en esta parte de aquí a ver si logran ver el cambio ahora voy a peinar mi ceja uso este de lingerie de mac toda medida lo usado ya saben lo peinas tantito inclusive si tienes la ceja rebelde puedes ponerle tantito jabón en barra secarlo y luego peinártelo acuérdense que esto es algo así rapidón no estoy usando correctores ni nada en otros tutoriales pueden ver que le echo más ganas y uso otras técnicas y también no uso lápiz uso también acuarelas entonces pues ya depende la ocasión y el estilo cuando me van a amar uso esta sombra y si tú eres de las que no sabes ni ponerte sombra no tienes tantas brochas lo vas a amar igual que yo este es el space cowboy y esto lo uso tanto pues no de diario pero hay veces que le quiero echar ganitas pues si lo uso y ahora últimamente en ocasiones especiales quien diría no pongo ninguna primer ni nada lo pongo así directo porque es como cremoso y luego brillito y bueno pues este lo volví a surtir porque como ven ya se me está acabando y este lo consiguen en Sephora tengo permanente de pestañas ayer me las hice ahí en mi instagram pueden saber aún los detalles donde me pongo extensión de pestañas cuando me las pongo y donde me hago el enchinamiento aquí en Monterrey bueno ahora me voy a delinear los ojos porque porque voy a salir a la noche entonces ya les voy a hacer el tutorial así completo y uso un pincel cúcar delgadito que ya también han visto en algún otro tutorial que lo conseguí en michael's sí para dibujar pintar cuadros ese mismo uso con un una sombra en gel este es de mac si se van haciendo sequitos pues ni modo que les digo y ahorita vuelvo voy por un espejo y mucho mejor pues ya tengo aquí mi espejito si lo quieres hacer delgadito sube siempre tu párpado rellena y bueno usa un pincelito delgadito también funciona el angular que usan para la ceja pero pues este tiene menos margen de error pues ya ven que tengo nada más el brillito aquí pues yo uso el mismo contour o puedes usar bronzer o algo cafecito que tengas y con una brocha así de fluffy lo vas a marcar aquí en la cuenca del ojo nada char nada más lo vas a enmarcar tantito y a sacarlo aquí yo le conecto siempre y también puedes conectar aquí en la ceja para que no se vean dos líneas paralelas así de la nada ok ok para el lagrimal utilizo este de diario que es un lápiz de la marca cefra se llama blondie blondie ambition y lo van a poner aquí en esta parte del lagrimal en forma de v sin exagerar mucho más vale de irse de poquito a más ahí lo ven y si se pasa tantito de la raya pues nada más lo difuminan tantito este es de MAC es el vanilla y es un tono así como tornasol muy padre esta brochita la voy a usar casi nunca la uso pero la compré también en target junto con las otras brochas que se parecen ahora les voy a presentar también mi labial que me encanta usarlo tengo varios tengo varios es que los labiales a mí me encantan y más los tonos así como rositas este pero bueno uno que no les puede faltar en su bolsa es este también de la marca de cefra y me gustan porque duran y aparte de cero caros y el tono el tono que bárbaro ok lo consiguen ahí en la tienda de cefra me encanta bueno que más falta a ver antes de despedirme el rímel el rímel ya lo tengo enchinado pero como quiera pues uno quiere el chapopote ya saben en la pestaña para que luzca más dramático falta el retoque rato que salga así somos pero bueno pues espero que les haya gustado mi maquillaje del día de hoy lo hice rápido y práctico y sobre todo con maquillaje que puedes encontrar en cualquier parte el único que van a batallar a lo mejor es el contour número 1 que es decir lo tienes que pedir online lo tienes que googlear algo que me gusta bastante es el protector solar es de filorga esto lo pueden conseguir pues en amazon yo lo compré aquí en body and skin lo pueden conseguir en tiendas dermatológicas en algunas pues ahí chéquenlo este no tiene nada de color no me lo deja grasosa la cara y cuando pongo el maquillaje he notado que si me pongo solamente la crema y luego me pongo el maquillaje se me ve grasosa y con esta me ayuda de tener este la grasa que se vea un poquito más mate nos vemos muy muy pronto en otro tutorial y bueno nos vemos más pronto en instagram así que por ahí las veo bye bye